México, 1900-1950. Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y las vanguardias es el título de la magna exposición de arte mexicano que se presenta en el Museo de Arte de Dallas en colaboración con la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte y el colectivo de museos nacionales Grand Palais. Una muestra panorámica en la que destacan aproximadamente 200 obras de pintura. Es cultura, fotografía, dibujo y cinematografía que documentan el renacimiento artístico de este país durante la primera mitad del siglo XX. Creo que con la cultura y el arte es el diálogo más franco y fructífero que puede existir entre las naciones. Y muestra de ello es esta exposición que es el orgullo de nuestro país. Es la forma de fortalecer la identidad, pero es la forma de fortalecer el diálogo con las diversas naciones del mundo. Consideramos que más allá de muros y fronteras, en el diálogo y en el arte no existen fronteras. Y la muestra es esta exposición que muestra la grandeza de nuestro país. México es una potencia cultural. México dialoga con el mundo a través de su cultura. Y tenemos una relación amplia y de muchísimos años con los Estados Unidos, donde se han presentado los mejores artistas de nuestro país, dando realmente la presencia, el diálogo de la fortaleza y la riqueza de nuestro país. En este momento, al presentar esta exposición, fortalecemos los lazos de colaboración con los Estados Unidos a través del arte y la cultura. Con la curaduría de Agustín Arteaga, director del Museo de Arte de Dallas, esta exposición es el resultado de una iniciativa cultural entre México y Francia que presenta la obra de los titanes del modernismo mexicano, con otros pioneros menos conocidos y obras que en pocas ocasiones han sido exhibidas con el fin de dar a conocer la historia y desarrollo del México moderno y su identidad cultural. Esta exposición la habíamos preparado desde el Museo Nacional de Arte para presentarse en París, en el Gran Palais, donde estuvo de octubre a finales de enero. Fue una exposición con un gran éxito. Tuvo más de 230 mil visitantes en París. Recibió el favor de la crítica y del público, convirtiéndose en una de las exposiciones más importantes de la temporada en la capital mundial del arte. Así que cuando tuvimos la oportunidad de poder traerla a Dallas, no lo dudamos y aquí está. Hay una necesidad de revisitar la historia. Nosotros hemos venido contando una historia a través de un libro de texto básico, que es que con la revolución nace el arte mexicano, nace el muralismo. Y efectivamente eso es cierto, pero a la distancia, a más de 100 años de distancia, es necesario hacer revisiones históricas. Y esta es la oportunidad para ver cuál es el desarrollo de los modernismos en México. Organizada en tres ejes temáticos, México 1900-1950, revela, por un lado, las maneras en que el arte mexicano del siglo XX se vinculan directamente con las vanguardias internacionales. Y por otro, cómo se distingue por una singularidad forjada, en parte, por la agitación y transformación provocadas por la revolución mexicana en los inicios del siglo XX. La idea de la exposición es trabajar a través de la deconstrucción de mitos, de la deconstrucción de clichés. La necesidad de mostrarle al público una narrativa que de alguna manera sea fresca, que sea atractiva y que sea la obra de arte la que hable al público. De este modo, nosotros iniciamos revisitando el siglo XIX con dos ejemplos muy tempranos que nos dan cuenta, uno, que el arte mexicano estaba insertado en la modernidad europea al momento del fusilamiento de Maximiliano. Dos, que el indigenismo se estaba trabajando desde finales del siglo XIX. De esa manera ya entramos a revisitar lo que fueron el encuentro de los artistas mexicanos con las primeras vanguardias europeas, lo que hacen ellos durante su estancia en Europa. Que tendemos a decir que siempre fueron a estudiar, cuando realmente eran artistas perfectamente formados, cuya tarea era incorporarse y hacer parte de la experimentación que estaba ocurriendo en esas primeras vanguardias en Europa. A su regreso en México pasan muchas otras cosas, que son más que el nacionalismo, que es más que la pintura política. Y vamos a encontrarnos que hay muchos discursos que atañen a la modernidad desde una perspectiva cosmopolita, a diferencia del arte social y político. Bueno, en una primera instancia está esa introducción del siglo XIX, la presencia de los artistas en París, su participación en los movimientos de la primera vanguardia europea. Después aparecerá un núcleo que está dedicado al cuerpo social, a ver al indigenismo y entender que el indigenismo existe desde mucho tiempo antes que Diego Rivera lo acuñara como ícono nacional. Luego encontraremos una sección dedicada a los artistas de la revolución, como puede ser Orozco y Siqueiros. Y después a este momento de la extraordinaria belleza plasmada por los artistas que alrededor de Diego retoman las tradiciones populares, las fiestas, el realismo mágico. Al mismo tiempo, esta exposición va más allá de los artistas legendarios para revelar narrativas alternas en el arte mexicano y pone énfasis en la obra de mujeres artistas apoyadas por mecenas como Dolores Olmedo y María Izquierdo. El eje temático Mujeres Fuertes incluye obra de Frida Kahlo y compatriotas quizás menos conocidas, pero que se distinguieron como grandes representantes de su género en las artes. Es el caso de Nahui Olin, Rosa Rolanda, Olga Costa, Lola Álvarez Bravo y Tina Modotti, entre otras. Vamos a ver aquí la obra de Tina Modotti, de Rosa Rolanda, y vamos a ver también una obra excepcional de Frida Kahlo. Creo que está la obra de Nahui Olin. Esto le va a dar también al visitante el conocimiento de estas mujeres que tanto destacaron en las artes visuales de nuestro país. Cuando pensamos en la Biblia vamos a encontrar que hay estas mujeres, y esa es la analogía que hacemos, como Ruth, como Judit, que defienden a su pueblo, que son autónomas, que son guerreras, y que tienen un lugar en la historia de su mitología. En México, al momento de la revolución, surge un grupo muy importante de mujeres que de alguna manera se ha habido aglutinado o eclipsado por la figura de Frida Kahlo en años recientes. Pero podemos ver a Lola Álvarez Bravo, a Tina Modotti, que fueron activistas políticas y que normalmente por haber estado asociados con una figura masculina, al día de hoy seguimos pensando como en Lola, la esposa de Manuel, en Tina, la amante de Weston, o Nahui Olin, la amante del doctor Atle. Pero cuando vemos, estas mujeres al final de cuentas vienen a tomar un papel muy importante al reclamar los derechos de la mujer, a su derecho y existencia como artistas, a tener un control sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, a no depender de los hombres, y a ganar un espacio muy importante, sobre todo, como artistas, aun cuando muchas veces, de alguna manera, se vieron sometidos a ese yugo, como ocurrió con María Izquierdo y sus murales, que fueron destruidos por la Comisión de Arte Público, que estaba conformada justamente por hombres. El recorrido da cuenta de la respuesta de artistas mexicanos a los movimientos internacionales, donde destacan obras como la del escultor abstracto Germán Cueto, Manuel Rodríguez Lozano, Abraham Ángel, Roberto Montenegro y Rufino Tamayo, revela además el intercambio cultural entre artistas estadounidenses y mexicanos y el efecto que tuvo este diálogo en la producción artística de ambos países. Algo particularmente muy revelador de esta exposición es ver la presencia de los artistas mexicanos y su relación con otras naciones, como puede ser la presencia de los artistas mexicanos en Nueva York. Y quisiera apuntar algo muy importante, porque esto es un descubrimiento, es algo que aporta esta exposición a la historia del arte. Siqueiros está en 1934 trabajando en Nueva York en el Siqueiros Workshop, donde empieza a experimentar con muchas técnicas, con la aeropistola, con la pintura industrial, está trabajando en el entendimiento del espacio, en la geometría, en el entendimiento de la abstracción. Pero cuando él vuelve en 1939, después de haber participado activamente en la lucha contra el franquismo en España, él va a estar trabajando con otras temáticas que hablan de la hecatombe, que habla de la destrucción. Esta pintura, que es muy poco conocida y que creo incluso no ha sido, sí la hemos presentado alguna vez en México, pero es poco vista, está realizada en Nueva York en 1939. Esta otra pintura nunca se había visto. Nosotros sabemos que Siqueiros, en el momento en que regresa de España a Nueva York, ha visto a Goya y a sus pinturas negras. Y hay documentaciones donde se habla de estas pinturas que jamás se habían encontrado. Curiosamente, esta pintura entra a los acervos del Dallas Museum of Art en 1953 y por primera vez se presenta acompañada de otra de las pinturas de esa serie y podemos ver, las dos tienen el mismo papel, el mismo sello de agua, la firma es impecable y es la misma técnica. Así que esta exposición nos ha dado la oportunidad de descubrir una obra más de David Alfaro Siqueiros. Vital, innovador y surtout beau. Si bien la muestra México 1900-1950, Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y las vanguardias, se exhibió por primera vez en el Museo del Grand Palais en París, su montaje en Dallas se enriqueció con piezas del acervo del Museo de Arte de esta ciudad que cuenta con una larga tradición coleccionando y exhibiendo arte mexicano. La primera vez, en 1933, con una muestra del pintor Roberto Montenegro a la que le siguieron casi una veintena de exposiciones en los últimos 50 años. Los artistas mexicanos fueron muy perseguidos y fueron sumamente importantes durante la primera mitad del siglo XX y yo creo que eso es lo que esta exposición nos da la oportunidad de revisitar y de entender. El movimiento del renacimiento mexicano provocó el interés de coleccionistas y de instituciones a lo largo del mundo. Colecciones como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, los grandes museos de todo Estados Unidos. Dallas Art Museum empieza a coleccionar arte mexicano en 1933 y desde 1933, que se hace la primera exposición retrospectiva de Roberto Montenegro, el museo ha realizado 33 exposiciones hasta el 2017. O sea, ha sido un tema de gran interés. Lamentablemente, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el muralismo mexicano particularmente y el realismo se ve confrontado con el expresionismo abstracto y en el inicio de esa Segunda Guerra Mundial asociada la pintura mexicana con un realismo social, se pierde el interés y muchas de estas obras van a dar a los depósitos. Hoy día nos damos cuenta que hay un gran interés por revisitar el tema del arte mexicano en la mayoría de las instituciones en Estados Unidos y en muchas de Europa. Esta exposición que precisamente hace unos meses se presentó en el Gran Palais en París con un gran éxito porque la visitaron más de 250 mil personas se presenta ahora en Dallas pero enriquecida con obras que pertenecen a este Museo de Dallas. Un museo que ha tenido una larga tradición en presentar exposiciones de artistas mexicanos. Yo creo que es el museo en Estados Unidos que mayor presencia ha tenido del arte mexicano. Cada tres años por lo menos presentan una exposición de esta envergadura. pero ahora esta exposición que se ve enriquecida con la obra que forma parte de este museo también ha traído piezas importantísimas del arte mexicano. Creo que esto dará mucha vitalidad y mucha fortaleza a los mexicanos que viven de este lado de la frontera porque está presente la grandeza de México el orgullo de México y la gran cultura del arte mexicano del arte milenario pero también del arte moderno y del arte contemporáneo. Nuestro país es grande es un gran país y su cultura es la fortaleza de México y es la forma de dialogar y compartir con las naciones un diálogo de libertad con respeto con dignidad. Yo pienso que es una de las posiciones más importantes de ser organizada en los últimos años. Estuve en París antes con un gran éxito que ojalá se sobrepase acá. Tienen piezas extraordinarias que realmente ver las juntas es una oportunidad única. Es especialmente importante en este momento para que nos tengamos esta buena colección aquí en Dallas para que podamos estudiar y aprender más a través de este maravilloso medio y cómo importante México fue en todo el desarrollo del modernismo en el mundo del arte. En varios años desde que tuvimos un exhibit de arte mexicano un gran éxito. Hicimos en imágenes de México un poco de años pero nada tan grande. Qué una gran oportunidad. Bueno, yo creo que es una de las más completas de arte mexicano que se han hecho en muchos años. Yo creo que desde luego las dos bridas es insólito porque es una pieza que no sale del país y es una gran oportunidad de verla. Está el mural de Diego Rivera también del río Juchitán que es maravillosa pieza y otras o sea es muy completa la exposición. Esta es una exposición importantísima para México y para Estados Unidos. Hace 30 años que no había una exposición tan importante en este museo como la que hicieron hace 30 años que se llamaba Imagen de México. Esto demuestra que hay gentes que sí nos quieren y que quieren demostrar lo que es el arte contemporáneo mexicano. Realmente esta es una exposición que conjunta quizás por primera vez las grandes piezas del modernismo mexicano en una sola exposición. No hemos visto yo creo que un conjunto tan poderoso de los artistas de los grandes artistas conocidos y de todos aquellos que a través del revisionismo histórico han tomado un papel muy importante. Si nos ponemos a pensar y eso lo veremos en la próxima sala que en 1987 si no recuerdo mal 87-85 Teresa del Conde realiza una gran exposición que se llama Las otras caras de la escuela mexicana y en ese momento estamos viendo por primera vez artistas como Bas Biot que O'Gorman Cecil Crawford O'Gorman Alfonso Michel que hasta entonces no eran reconocidos como las grandes figuras y hoy por hoy tienen un lugar muy importante en la historia y creo que por primera vez los vemos dentro de una sola narración. El arte mexicano de la primera mitad del siglo XX fue plural y se enriqueció de diversos lenguajes en la plástica. Si bien la Escuela Mexicana de Pintura había marcado la pauta a través de la pintura mural con un enfoque de carácter político y nacionalista al mismo tiempo surgió un movimiento a contracorriente de artistas que se alejaron de las demagogias y las caligrafías políticas para crear un arte en libertad. María Izquierdo Agustín Lazo Manuel Rodríguez Lozano Antonio Ruiz El Corzo Alfredo Salce y Rufino Tamayo entre otros cruzaron la frontera de los principios estéticos e ideológicos por los que apostaba el muralismo. Al mismo tiempo los grandes maestros de la Escuela Mexicana de Pintura Orozco, Rivera y Siqueiros dirigieron su mirada hacia las vanguardias europeas y, junto con sus contemporáneos produjeron obra de gran calidad e hicieron sinergia con el estridentismo un movimiento artístico interdisciplinario que dio inicio en 1921. Uno de los mitos importantes que hay que sobrepasar es de que todo el arte mexicano estaba vinculado o más más que un mito un cliché de que todo el arte mexicano estaba vinculado con un realismo social estaba vinculado con la lucha política podemos ver como un grupo de artistas tan importantes como los estridentistas trabajan en búsqueda de la abstracción en búsqueda de un movimiento cosmopolita internacional cuando vemos las obras de Germán Cueto que desde 1929 está trabajando con Art y con Calder en España en Barcelona en el grupo Cerclet Carré o Dr. Atul trabajando con la abstracción tan temprano como en 1916 nos damos cuenta que había muchos intereses que el arte mexicano no estuvo enfrascado en un solo lenguaje en un solo discurso lo que sí encontramos es que hay un poderío generalizado en los artistas de este momento y en su producción está muy claramente manifiesto parte de la intención de la muestra es poder contextualizar cómo las obras o más bien los artistas tenían estos vasos comunicantes y cómo había una relación muy importante entre los diferentes medios la cinematografía desde el trabajo de Gabriel Figueroa por ejemplo tiene un impacto directo en la plástica en los artistas Orozco también impacta viceversa al cine vamos a ver que hay todo este intercambio y esta búsqueda estética a partir de los años 20 la escena cultural en México se vio enriquecida por la llegada de artistas extranjeros que desde sus distintas disciplinas hicieron importantes aportaciones al arte y entablaron un diálogo fructífero con artistas mexicanos es el caso de Eleonora Carrington Carlos Mérida el cineasta Sergey Eisenstein y los fotógrafos Tina Modotti y Edward Weston la muestra reúne por primera vez en décadas siete murales transportables obra de Diego Rivera José Clemente Orozco Rufino Tamayo Saturnino Herrán Miguel Covarrubias y Roberto Montenegro es un privilegio para el público de Dallas y el que venga a este museo que por primera vez se reúnen siete murales transportables de grandes artistas de nuestro país tenemos aquí detrás de mí el mural de Montenegro que fue adquirido por el museo de San Antonio quien da la bienvenida al museo de Dallas en la parte de la entrada principal pues está el mural de Covarrubias nos encontramos los murales de Tamayo de Rivera en fin creo que ese también es algo muy importante porque es único y es mostrar nuevamente la grandeza de nuestros artistas que estaban ya presentes en los Estados Unidos haciendo obra muy importante de una gran trascendencia pero además obra que permite ver la identidad del pueblo y la cultura de México el recorrido por esta exposición culmina con el capítulo Encuentro de dos mundos hibridación donde se manifiesta como desde comienzos del siglo XX la presencia de creadores mexicanos en Estados Unidos como Marius de Sayas Miguel Covarrubias y sobre todo los grandes muralistas jugó un papel decisivo para los movimientos de vanguardia en ciudades como Nueva York Detroit o Los Ángeles El arte maravilla de lo humano es también el relato de lo que somos decía Octavio Paz en las más de 200 piezas que integran este viaje por cinco décadas del arte mexicano está el relato del color el símbolo el grito la esperanza o la identidad está el apego a las raíces y el lenguaje de las vanguardias están representadas por los artistas que hicieron ese medio siglo las rutas plásticas de México a partir de la ruptura que significó la entrada al siglo XX No hay mejor manera de crear puentes que la cultura la mejor manera de tratar de entender al otro es a través de su historia y lo que vamos a ver colgado en las paredes aquí durante muchos meses es la manera en que México es y cómo nos pueden interpretar Es mostrar nuestra valía mostrar la cultura que tiene México y que no es de ayer como se podrá ver la institución empieza en 1900 y cubre hasta 1950 es un amplio recorrido de una cultura estable es la crónica plástica 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 de un periodo creativo que recoge la herencia prehispánica incorpora y transforma las vanguardias europeas propone una mirada propia y es determinante para perfilar el arte contemporáneo que hoy nos distingue pues es el momento oportuno para demostrar que somos un país con una cultura milenaria y una cultura muy importante realmente es de esos esfuerzos que se hacen pocas veces en la vida en una exposición y me da sobre todo el momento tener esta exposición que se acababa de presentar en París traerla a Estados Unidos y repito en este momento es muy importante para Estados Unidos y para México porque así podemos entender las bases de lo que se tiene que discutir entre los dos países Dallas es el corazón de Texas particularmente el corazón económico y que una ciudad de esta talla de esta envergadura reciba con este entusiasmo una exhibición de esta naturaleza nos habla de que creen en la diversidad y creen en la tolerancia en este momento en particular que Dallas se abra a la cultura mexicana nos hace crear un puente real entre naciones la cultura es un diálogo abierto franco y enriquecedor con el mundo México es su cultura milenaria y también expresión de vanguardia artística es espejo de su diversidad México y Estados Unidos han tenido puentes culturales lazos de entendimiento sólidos y permanentes la cultura es un lenguaje para hermanar naciones México es rico en su cultura y México tiene mucho que dialogar con el mundo a través de la cultura sin fronteras sin muros con gran libertad con gran dignidad con gran respeto para decirle al mundo que México es grande y que México es un gran país amigo de todos los países se considera que México que México nos ha un gran país y que México para decirle al mundo con gran respeto y que México para decirle al mundo que no es una zona que no no es un gran país es un gran país que no que no no Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz